qué está pasando mi gente que está pasando estamos aquí una vez más por mi canal de youtube wey pr reactions wey pr reactions y yo me encuentro bien contento porque ustedes están aquí acompañándome en otro segmento más a las reacciones de vídeos musicales y en este segmento señoras vamos a estar reaccionando al nuevo tema de anuel doble a junto a cuabo señores me imagino que cuabo es un artista americano ok en combinación con dj luyan y mambo kings que es el equipo de trabajo de anuel doble a el tema se titula baby ok aunque anuel en ese aspecto va a romper el tema bien duro como siempre ua ua baby ua así que vamos a reaccionar a este tema pero primero recuerda suscribirte a mi canal de youtube wey pr reactions activa esa campanita para futuros contenidos señores eso así es sencillo ok así que vamos para encima vamos a reaccionar a la baby de anuel doble a con cuabo un artista americano entiendo que es americano si no usted me lo corría en los comentarios ok se titula baby vamos allá vamos a reaccionar a mi canal de anuel doble a mi canal de anuel doble a mi canal de anuel doble chiquilla yo te hice mi alma me gusta darte en todas las poses recuerdo como tú te amabas este es el estilo de música que está quedándose con el mercado ahora mismo entiende esto tiene un flowcito a la canción de backbone y where she goes me gusta tu flow tranquilita me robo el show pues señores esta canción tiene ese estilito pero déjame buscar la información de cuabo porque como yo estoy yo estoy escuchando que cuabo yo estoy escuchando que cuabo señores está cantando como que en español eso déjame buscar rapidito aquí un artista americano yo no me equivoqué cuabo un artista americano grande de los que rompe de verdad no me equivoqué pero yo lo veo como que cantando en español será que anuel lo puso a cantar en español dj luyan coño que duro seguimos como dice jaylo regreso a donde venga a ver como jaylo regreso con ben affle fíjate es una barra sencilla porque es una barra sencilla pero pues al ser celebridades pues y mencionar la anuel doble a pues queda bufeadito pero es sencillo volvió a mencionar a bequillí a carol hermano date por vencido ya ya ser de fe y no siga no sigas que ya eso no es pa ti ya eso no es pa ti caballito si anuel no habla así de sucio en una canción señores no es anuel doble a y no voy a repetir lo que dijo porque ustedes saben lo bien que significa eso ok así que vamos para encima para siempre como antes en el imbécil baby ya tu me conoces chiquilla yo a ti se miraba me gusta darte todas las poses recuerdo como tu temblas baby te muero los tatuajes te quito el traje si estas en manos aire pero que nadie sabe pero que nadie sabe yo se que ustedes estan gozando al igual que yo con este tema osea no pensé que Cuavo se la fuera a tirar en español pero se la tiró en español y mira Luján y Anuel lo pusieron a cantar en español un artista americano grande de allá el flowcito es duro es que el flowcito es duro es pegajoso el beat es duro el ritmo es contagioso ustedes me siguen duro en español es el coro pero ahí esta su chanteito en inglés vamos a escuchar eso eye mencionar a Puerto Rico un artista americano mencionando la isla de donde nosotros somos la isla del encanto Puerto Rico en la casa entiende cuando eso pasa pues hay que sentirse super orgulloso de eso así que open cima Anuel Luján se pasaron con esa durísimo y ahora estamos conectando baby ya tu me conoces chiquilla yo te hice mía y me gusta darte en todas las poses ai mi madre arlos No sé, recuerdo como tú temblabas Baby, tu amor, lo tatuaje Te quito el traje Si estás en manos aire Le llegó el mundial Tú encima de mí Chingándonos al baile Y yo dentro de ti Cayo que nadie sabe Brrr 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 Uh, uh, uh Me gusta dar dentro a la pussy Pussy Duro Duro, 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 duro Este temita Como les dije, tiene una temática de Where She Goes de Bad Bunny Así que Anuel AA y Coahuas lo hicieron de nuevo Gracias a DJ Luyan y a Mambo King Por ese sensacional trabajo con esta pista Este es el ritmo que se está quedando con el mercado Y mientras esto sigue así Anuel AA sigue enfocado en lo que va a ser su carrera De vez en cuando se descarrila Empezó a mencionar Karol G Para la película Para lo que es el escándalo Y todas esas cuestiones Hermano, suelta eso en banda ya Aléjate de eso Enfócate con Luyan Mambo King Seguir haciendo temas como este ¿Entiendes? Para que siga subiendo Siendo uno de los artistas más duros del género Que gracias a ti Pues hemos llevado el género a otro nivel también ¿Ok? Tu granito de arena ha sido bien importante Anuel AA Así que mantente enfocado Sigue dándole Esta colaboración con Coahuas fue súper durísima Otro logro más para tu resumen Y para el resumen de Luyan también Así que señores Si te gustó esta reacción Este video Esta canción Bueno, el video no Obviamente fue la canción sola Dale like, comenta y compártelo Yo los estaré leyendo como de costumbre Recuerda que este es WayPR, servidor de servidores Y esta fue la reacción a Baby De Anuel AA y Coahuas Gracias Luyan Gracias Mambo King Por la pista Así que nos vemos en la próxima Llévate la É diferencia song de la rock 과�ody Y c y the y you you y y y y y e y ¡Gracias!